¡Hola a todos! Rosa Díez, ETA, Pablo Iglesias, Sabino Cuadra y la provincia de Jaén. Diréis, ¿y qué relación tiene todo esto? Bueno, yo os lo voy a explicar. Resulta que Rosa Díez, la de UPyD, ha dicho en su Facebook que Pablo Iglesias defiende a ETA. Y para ello, Rosa Díez enlaza un vídeo de Pablo Iglesias hablando en una errico taberna en compañía de Sabino Cuadra, que saben de este grupo AMAYUR. Y añade, digamos la verdad, ETA mataba a quienes luchábamos para que este individuo pudiera hoy hablar en libertad. Lecciones de historia, cierra comillas. Bueno, pues el vídeo en cuestión al que se refiere Rosa Díez es este. Vean y opinen. Para mí es un honor y un orgullo poder participar en un acto con la izquierda vasca y con Sabino, que si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con el sentimiento de rabia e indignación de los de abajo en todo el Estado. Y prueba de ello es el éxito de los vídeos de sus intervenciones en el Parlamento. Por eso para mí es un honor. Cuando venía en el coche me he dado cuenta que traía este polo con una bandera de España, una bandera republicana. Entonces es como, ¿qué pelotas tienes? Dirte a una Enrico Taberna con una bandera española a dar una charla. No estaba previsto, pero es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación. No sé, yo no sé en qué momento dice Pablo Iglesias que defiende a ETA. Es más, creo que será de los pocos españoles que se presenta en una Enrico Taberna con una banderita de España en la solapa diciendo además que es español. No, de verdad, yo no es que quiera defender a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que cuando veo la manera que le atacan por el simple hecho de haberle quitado un millón y medio y un millón doscientos mil votos, los acomodados de la clase política pues van y se revuelven. A mí eso me da un poquito de repugnancia, ¿qué quieren que les diga? Se ve que se van quitando la careta algunos y algunas. Recordemos que Rosa X era del PSOE. Bueno, pues, como no la dejaron mandar, mandar en el PSOE, porque así lo quiso la mayoría de la militancia, los abandonó. ¡Pum, pum, 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 que me voy! Me voy y formo mi propio partido, como Denver. ¿Te acuerdas? En fin, sí señor, eso es muy democrático. Como no me dejan mandar aquí, me monto yo un partido por mi cuenta. Qué mal perder tiene esta mujer, ¿verdad? Yo creo que está tan jodida porque en cuatro meses el partido de Podemos ha conseguido más que ella en 30 años que lleva viviendo de la política. Pero además, ¿qué manía tiene la derecha de este país cuando algo no le gusta y no tiene argumentos? Lo primero que dicen es... ¡Es Zeta! ¡Es Zeta! Pero ahondemos más en el asunto. En el vídeo se ve a Pablo Iglesias dando una charla de política española con el mensaje de la autodeterminación. Que recordemos que en ningún momento se ha escondido para decirlo. ¿Podrá gustar más o podrá gustar menos? Y lo hace al lado de Sabino Cuadra, que es un político de la izquierda vasca y que en ningún momento ha pertenecido a banda armada ni ha cometido los delitos relacionados con ETA. ¿Quién es Sabino Cuadra? Pues bien, Sabino Cuadra es un diputado de Amayur que dice estas cosas de nuestro vecino pueblo de Jodar en el Parlamento Español. Y ahí es cuando entra en liza nuestra tierra en este comentario. Veamos lo que dice de Jaén de Jodar Sabino Cuadra. Ya se ha dicho, el incremento del paro de la pobreza y de la desigualdad social no es algo que caiga del cielo, no es una plaga bíblica que cae de la crisis, sino tiene mucho que ver, muchísimo que ver con las políticas económicas y sociales reaccionarias que está llevando este gobierno. Me explico. Hace tan solo diez días, invitado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, tuve la ocasión de estar en Jodar, en Jaén, en Andalucía. Como saben ustedes, las cotas de paro casi alcanzan ya el 40%. En Jodar, en esta localidad, esta cifra se duplica. Jodar es una población jornalera. Su trabajo y su vida están ligadas a la tierra, pero su desgracia es que la tierra no es de ellos. En las afueras de este pueblo existe una finca, un latifundio, denominado La Rueda, Casa Baja. Tiene más de 600 hectáreas, más de 300.000 olivos. Su propietario es el Banco Bilboa Vizcaya, conocido agricultor de toda la vida, como todos muy bien saben ustedes. Cobra 600.000 euros al año de ayudas europeas. Sin embargo, en este latifundio se lleva tres años, tres años, perdiéndose toda la cosecha de aceituna, porque nada se recoge, se pudre en el suelo. Antes, en la campaña de la aceituna, en este pueblo trabajaban 600, 700 personas en esta finca. Sin embargo, hoy en día, cuando esta gente ha ido a recoger algo de esta aceituna que se estaba pudriendo, ha sido reprimida por la Guardia Civil y multada. El paro y la pobreza en Jodar no se cae de la crisis, sino que tiene que ver con una política muy concreta, con una propiedad de la tierra asentada en el latifundio. Tiene que ver con una política agraria antisocial y tiene que ver con un gobierno que está defendiendo a estos latifundistas, a la gran propiedad de la tierra y castigando a estos jornaleros y jornaleras. El artículo 33 de la Constitución, de esta hipócrita Constitución, hace referencia a que la propiedad privada debe tener una función social. Pues bien, yo pregunto, ¿cuál es la función social de un latifundio que por tres años seguidos deja perder decenas de millones de kilos de aceituna sin que nadie haga nada? ¿Por qué el gobierno no expropia estas tierras y las entrega a esta población jornalera para que las explote en régimen cooperativo, tal como están reivindicando? ¿Y por qué, en vez de enviar a la Guardia Civil a reprimir a estas gentes, no la envía a una reunión del Consejo de Administración del Banco Bilbao de Izcaya para detener a todos sus componentes por un delito social continuado? ¿Por qué se habla de delitos cuando las gentes, sin nada, en Andalucía, se llevan cuatro carros de comida y, sin embargo, se permite, se bendice y se protege a bancos que dejan pudrir millones de kilos de aceituna todos los años? Pues bien, este es el peligroso terrorista que defiende la provincia de Jaén en las Cortes, como hace tiempo no he visto a nadie defender a Jaén en las Cortes. Si este es el peligroso terrorista, como hacen los modernos, entre comillas, que habla así de nuestra tierra, ¿cómo será la defensa que haga de su tierra propia? ¿No os gustaría tener políticos en Jaén que defendieran en Madrid a Jaén como lo ha hecho este tío? Pues nada, ahora vas y lo buscas, porque yo todavía no he encontrado ninguno aquí en esta provincia. ¡Buenas noches! Buscaban y los han encontrado a los autores del ultraje a la bandera nacional en una manifestación en Granada. Veréis, en la tarde del lunes se convocaron manifestaciones en más de 30 ciudades españolas para pedir un referéndum sobre la monarquía o la república. En Granada hay una plaza que tiene un palo, bueno, un palo, un mástil. Y en la punta del palo, bueno, del palo, del mástil, hay una bandera de España mutocha. Pero que mutocha. Los granadinos que se manifestaban a favor del referéndum se acercaron a esta plaza y a dos individuos se les ocurrió, pues dice uno, y si quitamos la bandera, dijo el otro que no hay huevos. Que es la típica frase que lleva a todo el mundo a la perdición aquí en España. Tú di a quien hay huevos y se hace lo que haga falta. Bueno, pues a uno de ellos se le ocurrió, en concreto a dos, se le ocurrió coger la bandera de España, quitarla e izar la bandera de la república en lo alto de ese palo o tocho o mástil tocho, ¿no? Pues bien, el subdelegado del gobierno de Granada, Santiago Pérez, uno del PP, dice ahora que eso es un acto muy grave. Y que están buscando, que ya lo han encontrado, a los culpables, ya que existen grabaciones del momento. Bueno, pues el ultraje a la bandera constitucional, dice el subdelegado, es un delito tipificado como de mu, 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 mu grave. O sea, que el ultraje a la bandera, dicen, es un delito tipificado en la constitución como de muy grave. Esto demuestra que, que sea delito, una cosa como estas, es que en nuestra constitución, amigos, sobran alguna que otra tontería. O sea, que un señor de ahí al lado, de Linares, le haga un agujero así de grande a una caja de ahorros con miles de millones de euros, que provoque una crisis económica en el país, que lleve a la ruina y a la miseria a millones de personas, y que esté en la calle, y de vacaciones con el cónsul de Londres, jiji, jaja, jiji, jaja, allí en su consulado, y que un tío quite una bandera española y ponga otra en su lugar, dice que es un delito tipificado como de mu grave. ¿Es o no es para que tengamos que darle un buen lavahico ya a la constitución? Como dijo el otro día uno en Twitter, si nos indignáramos tanto por los ultrajes a las personas como por los ultrajes a las banderas, otro gaño nos cantaría. Vale que la bandera es un símbolo constitucional, vale, vale que me digas, pues como pillan los dos eso, les voy a, es que les voy a dar, voy a meter una multa de por lo menos, no sé, 100 euros. Pero es que estos han sido capaces de identificar a esos dos usodichos y llevarlos ante el juez. Claro, y luego los granadinos que se sientan ofendidos por llevar ante un juez a dos personas por cambiar una bandera, pues igual salen a la calle para liar la parda y entonces será peor el remedio que la enfermedad. En fin, quitar banderas es etá, es caca. Imponer la monarquía a tus ciudadanos es, con la boca grande, democracia. En fin, menuda panda de meapilas tenemos en nuestras queridas instituciones. Sí, meapilas. Digo meapilas porque ya en años pasados aquel periodista José María García demostró ante un juez que la palabra meapilas no es un insulto. A ver, ¿qué quieres que te diga? Hay gente que mea colonia, hay gente que mea para arriba y hay gente que mea pilas. Eso sí, las pilas de reloj, que las de la interna creo que son muy jodidas de mear. Leticia, ¿me permites un momento? Tú no tienes leche, no puedes darle el pecho. Eh, no. Digo, si me permites hablar contigo. Claro, claro. Verás, es que hay un tema que me preocupa, ¿no? Últimamente, pues, tú te pasas aquí todo el día cuidando de las niñas y yo aquí dentro, pues, me aburro. Entonces he decidido que esta noche me iré de... Campamento. ¿Qué? ¿Pero cómo puedes dejarme aquí sola en casa con las niñas e irte de...? Campamentos. ¿Qué pasa? Es muy normal. Todos mis amigos del ejército lo hacen. Se reúnen de vez en cuando y se van de... Campamento. Ni hablar, tú te quedas aquí en casa con tu familia. Pero si es una tradición muy bonita irse de... Campamento. Pero, Felipe. ¿Qué pasa? Que Leticia no quiere que me vaya de... Campamento. ¿Cómo que no? Pero si es lo mejor que hay para desahogarse de la atención. ¿A que tú también lo hacías? ¡Hombre, claro! ¿Y tu abuela Alfonso? ¡No veas! Siempre que podía, se escapaba y se iba de... Campamento. No me puedo creer lo que estáis diciendo. No sé por qué se pone así. Va, déjala. Ya se le pasará. Oye, hijo, si quieres te dejo la moto. Yo siempre la cojo para irme de... Campamento. Oye, Papuchi. Esa voz que suena cada vez que decimos... Campamentos. ¿Qué es? Talleu. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no heu seguido el guió, como siempre? Porque si oye una voz rara, cada vez que decimos... Campamentos. No te os diguin una otra cosa. ¿Yo qué voy que le diguis? Es que no hay nada de malo en decir... Campamentos. Por la tele. Si no els hi deixen dir, se n'ha que es una paraula ofensiva. No, ahora lo voy a decir. Pero dile a tu técnico de sonido que no apriete ningún botón. ¿Segur? De carafell. No, seguro, seguro. Efraín, no pretis caputó, te vas al carré. Venga, diga algo. Me quiero ir esta noche de maniobras. ¿Maniobras? Claro. ¿Maniobras? ¿Maniobras? ¿Maniobras militares? Claro. Una cosa que hacemos la familia real de ese tiempo sin memoria. Ah, bueno. Felipe, Felipe. Uy. Que Sofía has hecho caquita. Que te toca limpiarla. Me cago en la... Campamentos. Perdón, perdón usted. Redactores de El Diario El Mundo denuncian censura en un artículo sobre El Rey. El Diario El Mundo ya ha lanzado un comunicado diciendo que eso es mentira. No sé si será verdad o no. Lo que sí sé es que este pasado martes, ojo, hubo un periódico que todas sus páginas, todas, hablaban del Rey. Ciento y pico. ¿Cómo se puede hacer un periódico de ciento y pico páginas hablando bien del Rey? En todas se habla bien del Rey. Todo lo que ha hecho el Rey ha sido para bien en este periódico. Como era lo de suponer, y ya lo habrán adivinado, el periódico de incustión es el diario La Razón. Sí, amigos, el diario del Maruenda. Vamos, que hasta el horóscopo, el horóscopo el martes casi se lo dedican al Rey. Hasta la sopa de letras era para el Rey. Buscan en esta sopa de letras los nombres de todos los animales a los que ha disparado el Rey. Como era de comprender, en vez de una sopa de letras, era una perola de letras. Hasta el crucigrama se lo han dedicado al Rey. Con cuatro letras. Lo que hace un elefante posguana cuando oye la palabra Borbón. Uy, esa era fácil, ¿eh? Fe. Madre mía, qué vergüenza, lo del Bárcenas, lo de los Pujol. Es que no hay aún pan de net. Ay, mira, una foto mía. A ver qué me he roto hoy. El caso Urrangarín salpica al Rey. Ya empezamos. Cada semana lo mismo. Va a caer una gorda. Necesito taparme con algo. Esto. Ah, mira, la Constitución. Está vieja, pero sé, mira. Ey, si no me mojo. Cae mierda sobre el Rey, cae mierda sobre el Rey. Pero yo no me mancho, me ampara la ley. Diego Torres caerá y Ñaquil le seguirá. Todos pringarán y el Menda, plas, plas. ¿Quién me iba a decir de mar y chalad? De entre mis dos yernos sería el normal. Y aunque salga en mil mails, no me llamará el juez. No hay huevos porque yo soy el Rey. Mierda sobre el Rey. Da, 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 da. Me voy a librar. Me libro porque yo soy el rey Papá, esto que dices vale para mí también, ¿no? Me libro porque yo soy el rey Tranqui, Cristi, yo siempre te protegeré Felipe González defiende la monarquía y pide a las juventudes socialistas que sean democráticas dice Felipe González que ha entrado de lleno en el debate interno en el PSOE sobre el futuro de la monarquía al pedir a las juventudes socialistas que están a favor de un referéndum que sean democráticas porque, según ha dicho, no es respetable que se quieran saltar las normas pide a las juventudes socialistas que respeten la regla Claro, ser demócrata es hacer lo que acordó la mayoría hace ya 40 años preguntar a la gente si después de 40 años quieren seguir igual eso ya no es ser demócrata según Felipe González Yo creo que estos del PSOE han perdido totalmente el rumbo Las bases del PSOE, las juventudes del PSOE están a la izquierda y sus dirigentes están a por uvas Tienen en el PSOE un cacao mental que si Pablo Iglesias no el de ahora, sino el fundador el fundador del PSOE levantara la cabeza seguro que cuatro cosas le iba a decir a Felipe González y a lo mejor pasaba de las palabras Pero este señor, el Felipe González, no era el socialista aquel que iba con pantalones de pana ¿No le decían el Isidoro en la clandestinidad? Yo creo que lo de González en las últimas declaraciones tiene que ver más con la vejez Porque más o menos lo que González les ha dicho a las juventudes socialistas es tenéis que ser democráticos y defender que no se haga referéndum Eso es lo que ha dicho Yo es que no puedo entenderlo de otra forma Señor Felipe González No se me ocurre nada menos democrático que un jefe de estado que es elegido por herencia de su padre Tu nene al cargo Por cierto, ¿te acuerdas? Felipe González cuando eras joven y decías cosas así ...por la recuperación plena de la soberanía popular Aceptaremos entonces en el momento en que se produzca una decisión del pueblo aceptaremos la institución que el pueblo quiera darse como forma de gobierno Bueno, en tanto no se produzca este hecho en tanto no se produzca esa recuperación de la soberanía popular seguiremos siendo una fuerza de oposición bien en la clandestinidad, bien en la ilegalidad o bien en la legalidad ¿Usted cuenta con la posibilidad que bajo Juan Carlos podría ser una oposición en la legalidad? Sí, yo creo que cabe esa posibilidad cabe esa posibilidad, me parece difícil porque las instituciones actuales tienen una difícil transformación como no sea sobre la base de un cambio radical yo diría una imposible transformación como no sea sobre la base de un cambio radical lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento vamos, no implica necesariamente un cambio violento Lo dicho, creo que lo de este tío es cosa de la vejez vamos a ver una cosa a mí me da igual que en España haya una monarquía o una república si al final nos va a costar igual el rey o el presidente de la república a cualquiera de los dos habrá que pagarle la manutención que esta gente come mucho lo que sí me gustaría es que si Felipe V. Palito está tan seguro de que los españoles lo quieren que salga de él mismo y diga venga, es que voy sobrado someterme a un referéndum qué miedo hay en saber lo que opina el pueblo yo estoy convencido de que España es monárquica sí, estoy convencido de que España es casi totalmente monárquica por eso el tío Felipe VI quedaría como un señor referéndum, ahí está, ganado, sí señor échame otro referéndum, ¿cuántos? claro, porque cuando se murió Franco, ¿os acordáis? este nombra de sucesor al rey es verdad que luego al rey le salió rana, sí pero también es verdad que no le quedaba otra y optaron por la solución más cómoda nos metieron la monarquía en un pack ¿queréis libertad y democracia? sí, pues tenéis que llevaros al borbón en el mismo lote y claro, eso pasó hace ya muchos años la gran mayoría de españoles no votaron aquel referéndum y a lo mejor, escuche usted escuche usted qué cosas toda esa gente quiere que se les pida como mínimo opinión ¡Cosas de la democracia! ¿para qué nos vamos a engañar? señora vicepresidenta, la pregunta es si tras el anuncio del jefe del Estado de su voluntad de abdicar piensa el gobierno de la nación al amparo de lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Española someter a referéndum la forma de Estado dando así la oportunidad a los ciudadanos de decidir sobre la fórmula republicana o monárquica del Estado muchas gracias senador Iglesias señora vicepresidenta muchas gracias señor presidente senador, nuestra Constitución establece en el artículo 57.5 que la abdicación del rey ha de resolverse mediante una ley orgánica esta mañana el gobierno ha aprobado un proyecto de ley que ha remitido a las Cortes Generales para este fin y que será debatido en ambas cámaras como ve, el gobierno cumple con la Constitución cumple con las previsiones constitucionales en esta circunstancia y en todo caso es nuestra obligación y la obligación de todos los que tenemos alguna tarea representativa en esta Cámara y en cualquiera muchas gracias muchas gracias señora vicepresidenta senador Iglesias gracias señor presidente también sería cumplir la Constitución convocar referéndum o es que no dice el artículo 1.2 de la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado lógicamente sobre esta soberanía no se pueden superponer los derechos de estirpe o no dice el artículo 92.1 de la Constitución que las decisiones de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos acaso quien sea el jefe del Estado no es una decisión de especial trascendencia cuál sea el resultado de esta consulta abriría el escenario sobre la necesidad de realizar o no una reforma constitucional y de esta manera doy respuesta también a lo manifestado esta mañana por el señor presidente del gobierno quienes apuestan exclusivamente por dar cumplimiento a las previsiones sucesorias banalizan una decisión de tremenda trascendencia política lo van a hacer nos lo acaba de anunciar la señora vicepresidenta del gobierno mediante la tramitación de un proyecto de ley una vez más por el método express tras veintitán treinta y seis años sin desarrollar el artículo cincuenta y siete cinco de la Constitución española en quince días se va a aprobar una ley orgánica que dé amparo a esa voluntad anunciada por el monarca no se ha hecho a lo largo de estos años porque no se ha querido abrir el debate sobre monarquía o república en este país pero ese debate siempre ha existido y hoy en los últimos tiempos está en la sociedad con más fuerza esa sociedad que reclama más democracia y más participación y ello no se va a resolver con un cambio de la figura del monarca los monárquicos de convicción o de conveniencia destacan en estos días los méritos del monarca no es ese el debate aunque se podría buscar el contrapunto se está desarrollando una especie de agiografía en vida con todos los medios de comunicación como elemento de ecodifusor pero lo realmente importante hoy es que tras la valoración que los ciudadanos realizan de la figura monárquica con una caída en 20 años a la mitad en esa valoración es imprescindible darles la palabra la monarquía forma parte de la herencia del pasado ha sido una hipoteca con la que hemos convivido a lo largo de estos años y los españoles tienen derecho a decidir si ya han sufragado suficientemente esa hipoteca por eso les pedimos que convoquen ese referéndum hoy termino mi intervención señor señor presidente termino mi intervención y estoy seguro que no van a padecer los cimientos de este parlamento al que venimos a pedir amparo en el ejercicio de nuestras ideas diciendo viva la república muchas gracias señor presidente gonzález aznar y zapatero presionaron al rey durante más de seis meses para que abdicara esto lo publica el diario box populi dicen que el expresidente aznar llegó a pedir al jefe de la casa real a rafael espotorno la abdicación en la boda de miguel blesa allí que se juntaron ellos para un jiji jaja eso fue el 4 de octubre zarzuela pretendía que fuera el rey el que comunicara su renuncia pero a la posibilidad de que al entorno de aznar se le fuera la boca y filtrara la noticia precipitó que rajoy convocara apresuradamente a los medios y adelantara el mensaje gonzález dice el diario box populi gonzález aznar y zapatero pidiendo o presionando al rey para que abdicara vaya tres patas para una mesa aznar gonzález y zapatero y el rey dejadme ya cansoso que yo que yo dije que voy a dejar a la corina no a la corona a que rompo a que me rompo otra vez la cadera y addico calpechano es así y adnás diciendo yo yo si que sería un buen rey que digo un buen rey yo si que sería un buen dios dios adhica que quiero tu puesto que sean nada y la anabotella diga si José Mari que yo quiero ser reina en fin creo que al final todo esto va a quedar en nada y al final todos nos tendremos que conformar con la república independiente de tu casa buenas noches nos vemos aquí en la hora ñe la próxima semana en 10TV la televisión de la provincia de Jaén de la provincia de Jaén Amén.